Nuestro contenido son las noticias importantes. En este jueves conectamos con José Fabián Jr. y noticias de gran interés. Adelante. Profesionales del derecho calificaron de excesiva la condena de 20 años de prisión impuesta a un hombre que obligó a su pareja a cortarse el pelo y subirlo a las diferentes plataformas sociales. Esto fue como castigo porque la mujer aparentemente le había sido infiel. El adulterio dejó de ser un delito para convertirse en un deleite. Justa, injusta, injusta. Cualquier jurista que tenga conocimiento poco o amplio del tema y si honesto tiene que decirle que es injusta y hasta abusiva. Yo creo que la pena fue excesiva. Fíjate que la persona condenada a 20 años tendría que cometer un hecho grave, por ejemplo un homicidio. Es por eso que los abogados admitieron que la infidelidad hasta el momento no está prohibida en la República Dominicana. Eso fue lo último que le raspó la cabeza, pero estoy seguro que el tribunal, las piezas que le presentaron y las pruebas que enfrentó no fueron simplemente que le raspó la cabeza, ¿sabes? Seguro que le dio golpes ese día. Porque para obligar a una mujer o una persona que se raspe la cabeza es por violencia. No hay pena por la infidelidad ni femenina ni masculina. Por consiguiente lo único que puede haber eventualmente es una repulsa social. El asunto de la infidelidad es un sentimiento, por lo tanto eso es un proceso que no puede ser penalizado. Pero otra información quedó en libertad del joven Jonathan Guzmán, acusado de acto terrorista hace unos días por haber participado en el desmonte de unos contadores en Sabana Iglesia. Es que toda la comunidad y los abogados celebraron dicha decisión. ¿En tu caso? ¿Te dieron libertad, hermano? ¿Eh? ¿Una garantía económica o pura y simple? ¿De cuándo? 100 mil, de compañía aseguradora, presentación periódica. Ok, gracias. ¿Preción libertad para Jonathan? ¿Pero de qué? ¿A través de qué? A través de una compañía, 100 mil pesos a través de una compañía. Fue una medida muy proporcional. Presentación periódica los días 8 de cada mes. ¿Eso fue solamente esta medida? No, solamente. Gracias. Él no lo está premiando con esa imposición de medidas. Y que no es que él le iba a dar libertad. Que al momento de la compañía de despedida de electricidad, el de Norte, desistió de la acusación. El juez dijo que le iba a dar la oportunidad de no privarlo de su libertad. Pero en modo alguno el juez vio el hecho como un asunto que no ocurrió o como un asunto leve. Es bueno que sepamos que hay que buscar otra metodología. Recordemos que la distribuidora de energía de electricidad del Norte de Norte retiró la querella contra Jonathan Guzmán, imputado por presuntamente haber desprendido contadores de esa institución. Se recuerda que hace unos días, miembros de la Policía Nacional del Comando Cibao Central apresaron a cuatro hombres luego de ocuparles una indeterminada cantidad de contadores eléctricos en el municipio de Sabana Iglesia. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Son las 12 del mediodía y veo la televisión. De pronto sale en el 29 mi gran ambigüoso avión. Que comienzan al deporte, comentarios y demás. Fabián gozando y diciendo, señores, ¡este es la alegría del mediodía! ¡Sente es la alegría del mediodía! ¡Sente es la alegría del mediodía! ¡Sente es la alegría del mediodía!